Nos encontramos con Luis, entrenador del club deportivo Quintanar, tras un trepidante partido entre dos equipos, dos rivales directos en la clasificación, que se ha decidido por pequeños detalles en un balón colgado por Valdepeñas a última hora, ha llegado el gol local, pero buen partido del Quintanar aquí en Valdepeñas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que lo que tú decías, ¿no? Al final el fútbol muchas veces son detalles y bueno, en esos pequeños detalles pues hemos salido perdiendo, ¿no? Creo que hemos tenido la oportunidad justo antes del 2-1, del 1-2, un balón que ha sacado Valdepeñas en la raya de gol y la jugada siguiente, bueno, pues un despeje que le cae al delantero de Valdepeñas y bueno, pues gol. Esto es el fútbol, ¿no? Toca seguir trabajando, bueno, un partido entre yo creo que dos buenos rivales, pero bueno, esto es así, los tres puntos se quedan aquí y nada, toca seguir trabajando. ¿Crees que el Quintanar hasta el gol de Valdepeñas era justo merecedor de esa victoria, solo un tiro a la puerta? Yo creo que lo más justo hoy hubiera sido un empate, ¿vale? Yo creo que los dos equipos han hecho méritos para puntuar hoy, yo creo que, bueno, pues que la victoria de Valdepeñas no es fiel reflejo del partido y bueno, no te voy a decir que nos hemos merecido ganar, pero sobre todo sí te puedo decir que no nos hemos merecido perder. ¿Cuáles son las aspiraciones del Club Deportivo Quintanar a partir del partido de hoy? Bueno, pues las mismas que eran antes del partido, exactamente las mismas. Nosotros hicimos un proyecto para tratar de mantener la categoría, un proyecto con gente joven, con gente del pueblo, gente de la zona y seguimos igual, partido a partido, que ahora está muy de moda y nada, el objetivo es mantener la categoría lo antes posible y a partir de ahí, pues nada, lo que venga, bienvenido sea. Pues Luis, buen viaje de vuelta a Quintanar y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.